Ya llegó el domingo, me toca salir, yo soy parrandero Ven a tu boliche, toman unos tragos y eso es lo que quiero Llamo a mis amigos que piense en la barra, que son un a la joda Voy a escuchar la metro, la mejor orquesta que está de moda Que levanten las manos todos los hombres que son solteros La mujer es albeta, preparadita por el anzuelo Y agarrate domingo que estoy en fiesta y nadie me para Voy a despertarlo con mis amigos hasta mañana Y voy a beber, beber, beber de olvidarme todo De mi mala racha, de los problemas, todo a mi modo Y mañana a la noche me levanto y esta pero así es la vida Me vale un carajo, vuelve domingo y este es mi día Y las manos para arriba Cumbia con sabor Dale, dale, dale Petroqueta Dale, dale, dale Petroqueta Que levanten las manos todos los hombres que son solteros La mujer es albeta, preparadita por el anzuelo Y agarrate domingo que estoy en fiesta y nadie me para Voy a despertarlo junto a Don Johnny hasta mañana Y voy a beber, beber, beber de olvidarme todo De mi mala racha, de los problemas, todo a mi modo Y mañana a la noche me levanto y esta pero así es la vida Me vale un carajo, vuelve domingo y este es mi día Y voy a beber, beber, beber de olvidarme todo De mi mala racha, de los problemas, todo a mi modo Y mañana a la noche me levanto y esta pero así es la vida Me vale un carajo, vuelve domingo y este es mi día Me vale un carajo, vuelve domingo y este es mi día Gracias, muchísimas gracias señores y bienvenidos a compartir